Buenas a todos, hoy les comparto una falla del modelo en particular JVC LT32DR531 que es un chasis Hisense del modelo de Plakamein de referencia Bien, este TV cuando lo enchufaba se encendía y quedaba la luz azul sin ningún tipo de parpadeo encendía y no respondía absolutamente nada Lo correcto que haga el televisor cuando uno lo enchufa es lo siguiente encender azul, parpadear de color rojo y volver a stand-by esperando la orden de encendido Bien, este TV ya está reparado por lo cual no hace la falla que hacía pero les comparto la solución que yo encontré El MTS necesita varias tensiones, acá están los DCC correspondientes y en particular en este caso, el que estaba defectuoso era esta tensión de 1,32V que es el ICN3 en la placa y cuyo componente defectuoso era el capacitor de 220V por 16V el cual está defectuoso a pesar de que el instrumento como el capacete lo mide correcto Con solo reemplazar ese capacitor volvimos a tener la tensión de referencia y ahora el televisor vuelve a encender correctamente Espero les sirva Gracias a todos